Muy bien señores, hola que tal, los saluda DuxaT y bienvenidos a un capítulo más de... Smash Foro, tu dirás, que puta, que pasó que te mataron, bueno... En el capítulo anterior, si estuvieron atentos, traté de buscar... La salida, y bueno, como ve la salida estaba... Bueno, ya lo van a ver... Me demoré media hora buscando, yendo por varios lugares... Y al final, este, encontré la salida... Y inclusive llegué con Meta Knight acá, y tenía solamente una vida... Y dije, bueno, voy a intentarlo a ver, ¿no? Para agarrar la onda del jefe, a Galleon, que al final me dio una putiza... Pero, ya hemos llegado a Galleon... Y vamos a ver cómo nos va, ha hecho un track excelentísimo, me gusta... Soy mamado y cretino... No importa, Kirby va a hacer un buen trabajo... ¡Orejita de conejo! O el conejito peruano... Hay que darle... No, hay que darle la garra a Kirby... Kirby hizo un extraño trabajo acá, eh... Galleon, abajo... Con el corazón de Peach... Y ahora sí, no sé qué sigue, huevo... Espero que esto se acabe ya... No... Ok, hemos abierto más este de laberintos... ¡No! Hemos abierto más... Y vamos a ver cómo... Ah, no, vamos a tratar de recuperar a los otros... No sé cuál es la gracia, ¿por qué hicieron esto? Dios, gente de Nintendo, no le va a salir... Solamente a Capcom le sale eso de... Del random... Bueno, de repetir personaje, no ustedes... Chingada madre... A ver, vamos a poner a este... Y vamos a poner al niño Chicken Fire, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¡Dios! Ok, va uno de acá... A ver, vamos... Carajo... Y es lo que más odio, la puerta, hueón... Es lo que más... De un gameplay, me tiro en total tres minutos para llegar a la puerta... Es lo... Lo básico... Ok, lo que voy a hacer ahora es... Voy a bajar... Vamos a irnos a la puerta que está acá abajito... Porque no hay más puertas, supongo... Y vamos a ver si encontramos la maldita salida de una... Buena vez... Pero hemos hecho un gran avance... Eh... Bueno, supongo que tenemos que irme acá... Wow... Eso fue muy estúpido... ¡Chicken Fire! Ay, eso fue muy estúpido... Vamos, pues... Wow... Corre... Las manos... Ok... Creo que acá ya estuve, ¿no? Parece... Bueno... Obviamente están repitiendo los niveles, pero... Pero... Más menos... Ay, Dios mío... No, mejor no digo nada... Porque fue los... Los fanáticos de este juego se emputan... ¡Ay! ¿Pero por qué haces así? O sea... Yo entiendo que reciclen... Las peleas de los personajes... ¿Pero por qué reciclan los niveles? Dios... Nos hubieran puesto algo más... Ok... Te... Te acepto que reciclen los soundtrack... Ok... Ese está bueno... Ok... Ya... Vamos a ver si le ponen a la pinesa Zelda... Por tu culpa confunden a Link... Carajos... Deja de saltar... Maldita zorra... No... No... Esa es la música porno... Española... La de Torero... No... 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 Flamen... No... 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 Maldita Zelda Está difícil la vieja, eh Ahora guerra de princesas ¿Quién es la más zorra? ¿Quién es la más latosa? Uff Mira eso, es una estupidez Adiós Y llega, eh Y llega Ahora según eso no llega Ok, vamos a encontrar un camino Por ese camino no creo que me lleve a algún lugar bueno Laberinto, señores Laberinto Ah, este mungolo ¿Lo podré esquivar? No voy a pelear, voy a avanzar nomás, eh No, ya no vale la pena, güey Es que los niveles son demasiado repetitivos acá Ah, ya voy a liberar Meta Knight A ver Meta, Meta, Meta Knight, Meta Knight Ok, contra, ahora contra Peach Contra Peach Oh, la cagamos Voy a quemar a Meta Knight, güey, no va a ser Meta Knight acá Voy a coger al niño este o a Snake tal vez Chiquen Fire Adiós Chiquen Fire Chiquen Fire Chiquen Fire Otra princesa, ¿Cómo saltan, mena? Chiquen Fire Chiquen Fire Adiós, adiós princesa Adiós princesa No, no hay nada acá No, bien Perdí de tiempo Chiquen Fire Chiquen Fire Vamos, sigue avanzando por favor Algo que desespera un gamer es dar vueltas a 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 ver Chiquen Fire Continúe No, bien Pero al menos me di cuenta y se ponen a pensar un rato como que a la gente de Nintendo no le puso más esfuerzo, ¿no? O sea, van a decir, no, pero no han puesto nada de esfuerzo, estamos haciendo lo mismo, o sea, es prácticamente lo mismo que he hecho los gameplays, güey, o sea, no le ha cambiado el mundo O sea, nada, nada, no hay nada novedoso acá, güey, no hay nada novedoso acá, güey, no hay nada novedoso acá, güey, no hay nada novedoso, 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 güey, o sea, no quiero este Tampoco faltarán respecto a los fans de este juego, pero no hay nada novedoso, o sea, no hay nada, 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 no hay nada Parece que han agarrado, han querido hacer la de Capcom, pues, la de los megamanes, eso no se hace ¿Y esto? Ok Bueno, los megamanes de Capcom, tú veías a ambientes nuevos, ¿no? Pero acá no, o sea, es casi lo mismo, han puesto pocos ambientes, pero poquísimos Pero bueno, pues, ahí el que me hace caso, güey, y el que no, bueno, pues, ahí está Voy a estar usando yo hasta arriba Acá está, a ver Va a ser jefe, ese sí A ver ¿Contra quién ahora? Contra Charizard 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 Ah, no me gaste, puto Adiós Yeah Ok, hay un camino acá No tengo dinero para fritarme ustedes ¡Fuera acá! ¡Basuras! ¡No! Bien ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ok! ¡Vamos! Mundos idiotas vas a encontrar Ya llegué aquí y tralalala Ok Hay dos caminos Izquierda El de la derecha, perdón Y bueno, uno que está arriba encima mío, ¿no? Voy a irme el que está encima mío Este está por acá Ok, este está arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Médete la puerta! ¡Jefe! ¡Ah! ¡Contra Wario! ¡Fuera, puto! ¡Afuera! ¡Uh! Perdimos los dos, ¿o qué? A ver Ah, no, Kirby sigue vivo A ver, hemos sacado un cuarto más Voy a investigar el que está a la izquierda A ver A ver si puedo Sí, aquí hay un cuarto más Voy a avanzar nomás Porque es una pérdida de tiempo Este Sentarse a estos Dios Lo de la puerta ¡Cómo odio lo de la puerta! ¿Por qué no cambian esto, carajo? Vamos Pero bueno, ¿por qué no cambiaron esto? No se quejaron lo de la puerta No se quejaron lo de la puerta Vamos Insisto, en el Smash Bros nuevo Tiene que hacer que uno suba a la puerta con un botón Que no sea con uno de movimiento Sino que sea con la A nomás O con el botón de ataque, ¿no? Vamos Kirby Ah, esa mamá, güey Vamos a seguir subiendo Pro, pudrete, pues El gameplay se me hace corto, chico Vamos Ok, acá tengo que escribir yo acá Yo, 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 yo Ojo, para lo que está viendo esto Es la primera vez que juego el Super Smash Bros No tengo la mínima idea Ah Se la grabaron a Kirby Vamos, princesa Vamos Vamos Siguiente Rayquaza Oye, quacha, quacha No tengo esa Rayquaza No parece un Digimon, ¿no? Ahora vamos a Rayquaza Ahora sí Rayquaza Ok Ahora este Vemos que salen este Cosas ahí Mío, 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 mío Misil pinga, misil pinga Ok, supongo Que ya hemos liberado Al último jefe Es lo que yo estoy creyendo Voy a cambiar a A Meta Knight, güey Porque está de la verga acá Voy a poner a A Kirby Que he hecho buen trabajo No, a ti no A los Six Clambers no, güey Bueno, a las Clambers ya está bien Ya, por error A la princesa Y al Chico Ness, ¿no? El peor Capitán Falcon Que, ah, lo odio Vamos a Six Clambers Ok, necesito ¿Cuál es el tema fácil? Ok Ok ¿Cuál es el tema fácil? ¿Cuál es el tema fácil? ¿Cuál es el tema fácil? Ok Está bien chévere, güey Va ¡Chicken fire! Bajemos, bajamos El Clambers Ah, mira Me sirve otro mongolo Yo me pregunto Si un Ice Clamber Se queda atorado El otro muere Por ley Una buena pregunta, ¿no? Digo, no sé. ¿Dónde está la salida esta mía? ¿Qué? ¡Pero que eso está mía ya! ¡Ah, fuck! ¡Shit, man! Me habían puesto a la puta madre, me había olvidado. Lo siento. Lo siento. Perdóname, Jaura no... Bueno, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ok, seguimos avanzando en Kirby. ¡Avencia! Habrá que ir hasta el final de esto. Ok, esto se está cajón. Corre, 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 corre. Perdóname, para correr, no sé por qué dar el doble click. Hubiera sido chévere que con el botón 2, tú puedas correr, ¿no? Así ya... Pero no, a ti deberías dar doble joystick. Hacia donde quieres. Y correr. ¡Y ojo! Y eso está mal. Lo hicieron como Mario, Dios. Hay cosas que me hubiese gustado tener... Mira, para ser mi primer Smash Bros. No estoy muy feliz, pero digamos, ¿eh? Con la jugabilidad. No, 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 nada de que te lo voy a vender. No, no, no estoy feliz. Ay, carajo. No, la verdad, no estoy feliz. No, 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 no. Con la puerta y... Con la puerta... Con la puerta... A la hora de correr... Los mundos finales... Los cinemáticos son perfectos. No sé qué hace el VJK, el extra... No. Oye... No. 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 ¡Oh, no! ¡Dile para el béisbol! ¡Cuidado! ¡Dile para el béisbol! ¡Dile para el béisbol! ¡Fuera, mierda! Ahora la pregunta es... ¿Dónde está el...? Ok, 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 ok... ¡Hasta madre! Ok, tengo que seguir bajando... Pensé que acá era la... No importa, no importa... En esta vida, todos cometemos errores... No está bien... Hay una puerta por acá... Un chicken puerta... Una puerta... está por aquí... Ajá... Supongo que tendré que irme... Hacia las caritas del demonio... Y hay una puerta acá... No está la capeta... Hay una puerta, hay una puerta por acá... Vamos, corre el jefe... Final boss... Es el final boss... Es el final boss... Es el último jefe... Es el último jefe... Es el último jefe... No, no, es el niño... Chicken Fire Lucas... Yo pensé que era el último jefe... Ya, pero no, es el niño... Chicken Fire Lucas... ¿Sabes qué se me ha antojado comer? Ahorita... Una hamburguesa... Todas esas hamburguesas pros... Estas grandotas... Con papas... A su madre... Las hamburguesas... Las de verdad... Las de carne... Pero de... Así, este... Las grandotas... Pues esas las que prepara mamá... Chicken Fire... Esas hamburguesas... Juego... Ok... Hemos desbloqueado algo acá... Espera... Basura... La puta madre... La marita princesa... Y yo también... Ok... Voy a avanzar nomás... Acá con todo... Disufruido! Dios... ¡ or! Carajo... Es que quiero acabar esta mierda... Quiero perdida la historia... E��로... El Ending... Es lo que queremos ver... Yo quiero verlo... Ustedes lo han visto ahora... Yo no... final, el ending. Es lo que queremos ver. Yo quiero verlo. Ustedes lo han visto. Yo no. Ok, tenemos que seguir subiendo. Es normal. Es normal. Es normal. Es go, go, go. Hay una puerta cerca aquí. Ok, es esta de acá, pero es por jefe. No me indica nada si... A ver, son dos en realidad. Hay una arriba y una abajo. Supongo que serán los últimos jefes que debo matar, ¿no? Supongo, o sea, están... Lo de Nintendo aplicaron la de Capcom, la de Mega Man, pues. O sea, eso es lo que han hecho lo de Nintendo, güey. Han aplicado la de Capcom, güey. Se han copiado de Capcom, o sea. O sea, se están copiando. Sí, tengo que matar a todos, güey. Están aplicando la de Capcom, con Mega Man. Y eso no se hace, eh. O sea, eso no se hace, güey. ¿Cómo vas a aplicar... Está aplicando la de Capcom, güey, güey. Y son dos contra mí, mira. Fue a la puta. Están aplicando la de Capcom, o sea. Están aplicando la de Capcom. No jodas. Están aplicando la de Capcom. Ok, arriba hay un jefe que puedo... Tengo que matar a todos los jefes, supongo. Antes de poder avanzar. Es lo que yo estoy creyendo. Así que voy a matar a todos los jefes antes de seguir avanzando. Pero, lo repito, están aplicando la de Capcom. Y eso no se hace... Aunque se podría hacer, ¿no? Pero estos ya son muy descarados, güey. Che. O sea, todos los putos niveles iguales. Nah, nah, nah. O sea, si me preguntas, la... La rejugabilidad. Es buena. ¿Tú deberías jugar esto cuando lo acabes? Yo no, por ejemplo. Yo de mi parte, si acabo en el Smash Bros, no lo debería jugar ya. Nunca más, güey. Porque no... Es lo mismo, güey. De repente multiplé con los amigos, sí, ¿no? Pero bueno. Pero de ahí este... Carajo, güey. Volverlo a jugar en modo historia, no. Porque es lo mismo. Dios, no es total esfuerzo de Nintendo. O sea, yo sé que... No, es lo mismo. Es como salió el Prototype. Es lo mismo. Pues no lo juego tampoco. Me aburría a la hora, men. Pero este ya también estaba bien con la historia. Como que te engancha, ¿no? Con los cinemáticos y todo lo que pasa. Pero desde que están aplicando la de Capcom, no, pues... Eso no se hace, de verdad, ¿eh? Eso no se hace. Es lo que yo soy fanático de Nintendo, ¿eh? Y de Capcom. O sea... Son las antiguas, más que nada. Capcom va una flor, gané. Supongo que habrá que matar a los últimos jefes. Ya para poder este... Salir, ¿no? Oh, bueno, mira. Ok, faltarían uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco gatos más para matar y de ahí no sé qué más sigue, ¿no? Así que bueno, voy a dejarlo hasta acá, gente. Me despido. Fui duxa. Like, favoritos, comenta. ¿Qué opinas sobre esto? Están aplicando muy feo la de Capcom. O de repente estoy equivocado. No sé, comenta ahí. Porque tengo que matar a estos. Un abrazo, gente, y nos veremos hasta la próxima. Voy a grabarlo así porque he avanzado bastante y no quiero que mi logro se pierda, ¿no? Vídeo que sí, se pasaron de conchudos lo de Nintendo y están aplicando descaradamente la de Capcom, hueón. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.